Vamos a ver el tráiler de Amor Artificial Sí, claro, ¿qué pasó? Pregúntame Si fuera humano, ¿podrías llegar a amarme? Ay, Dob, por favor, ¿otra vez con lo mismo? Ni siquiera sabes qué es el amor Mentira, amor, sustantivo para un sentimiento intenso de afecto Inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno Un sentimiento de profundo apego de ámbito romántico o sexual Ok, para No sé, Dob, no creo que pueda ser tan sencillo Solo contesta, si fuéramos humanos, ¿tú sentirías eso por mí? No me gusta jugar a fingir, Dob Respóndeme, por favor Ya déjalo, Dob Respóndeme, por favor Perdón No te podría amar Eres una inteligencia artificial Y aunque eres algo lindo y tierno No eres humano y nunca lo serás Dob ¿Estás escuchándome? Ahí tienen el tráiler de Amor artificial Una película, yo creo que ni siquiera se exige tanto O sea, una película que no se toma tan en serio No, estás mal No, estás mal, es un drama Es un drama La mejor La mejor drama No, nos plantean un mundo futurista En la que incluso los edificios son inteligentes Toda una inteligencia artificial maneja un solo edificio Y cada edificio pues tiene su inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces tenemos una empresa en la que la inteligencia artificial Representada con voz de varón Está enamorado de una de las empleadas Entonces vamos a ver un amor de verdad que es súper simple Súper lindo En el que yo creo que desde los primeros minutos Esta inteligencia artificial le termina confesando su amor a la chica Y ella como de ¡Ay, qué lindo! Y ya, ¿no? Y vemos como esta chica toma varias citas a ciegas Y con ninguno le va bien Todos son muy malos Y entre ellos uno que fue el que le cayó peor, ¿no? Y por dadas las circunstancias, una cosa y otra La inteligencia artificial termina apoderándose del cuerpo De este hombre que no le cayó bien a la chica Y que también trabaja en la empresa Entonces, digamos que a través de este hombre Él va a tratar de conquistarla Vamos a tener una historia así de sencilla Así de boba y absurda Pero realmente creo que se han empeñado en darnos una Un desenlace interesante y cómico Para que nos guste lo que termina siendo La verdad, a mí me gustó mucho En específico los momentos en el que Se enfocan en que él se dé cuenta que es ser humano Porque despierta en el hospital y dice ¡Ay, qué me pasó! Y ni siquiera puede caminar Porque como que apenas está identificando la información De cómo moverse Entonces, le ponen sus datitos Le ponen su detallito Como para que sea interesante Por más absurda que pueda sonar Esta interrogante de si las inteligencias artificiales Pueden sentir amor Se ha planteado ya en diferentes películas Series y hasta en Los Simpsons También ahí lo hemos visto En la casita del horror Está el capítulo donde Toda la casa se hace inteligente Y Marsh pues está disfrutando de su casa Pero la casa se enamora de Marsh De Marsh ¿Sí lo has visto? Hace cuenta esto también El edificio se enamora de ella Ándale, sí, pues en cuanto lo vi Me acordé que es igual Como cuando la casa inteligente de Homero Quería acabar con Homero Para quedarse con Marsh Pero pues aquí tenemos Toda una película Donde vamos a poder ir viendo En qué va terminando la cosa A mí no me gustó Que la inteligencia artificial Tomara el cuerpo de un humano Porque en el momento En el que hace eso Pues ya es otra historia Muy corriente De amor Donde el tipo que te caía mal Pues ahora Del amor al odio Solamente hay un paso Pero pues Fue invadido por una inteligencia artificial Hubiera preferido Que se quedara en el edificio Y que no sé En una de esas Quisiera un abrazo Y se pegara a la pared Así como Sí, verdad Alguien así Y jugarán con eso Ajá Porque hay muchos elementos Con los que puedes jugar De Oye, vamos a jugar videojuegos Sale Tú agárrate a Goku Y yo voy a hacer la computadora Pues claro Ah, claro Sí, hubiéramos tenido A lo mejor una relación Como la película de Hair ¿No? ¿No viste? Pero claro que ese es un drama Muy grande Y no, pues aquí obviamente Tenemos una historia muy sencilla Y de hecho Yo tengo mi pero O sea, obviamente No la vamos a tomar Por lo que es Y lo que ofrece Entonces dentro de lo que es Y lo que ofrece El final a mí No me gustó Yo siento que Como que de pronto Se les acabó la idea A los guionistas Y dijeron Ay, ¿cómo la terminamos? Un año después Y ay, no Me quedé muy mal Cuando utilizan Este Como es Tratan de resolver Muchas cosas Que Quién sabe cómo pasaron Con un año después Cinco años después No, o sea Y se siente Definitivamente Se siente que hubo Un corte en la historia Porque como que No supieron cerrar Entonces A mí no No me gustó La forma en la que cerraron Me divirtió La película en general Creo que es una película Entretenida para ver Está en Netflix, ¿verdad? Entonces está sencilla Al alcance de la mano Si tienen ganas De ver algo Como cómico Y esta historia Bastante Pues como Como fuera de lo Algo muy futurista Un amor muy futurista De hecho La crítica Pues hace ese comentario Justamente De que empezó muy bien Muy buenos elementos Esta onda De que el edificio inteligente No se había visto antes Pero ya después Pues como que Ya no supieron Cómo cerrar Se hicieron bolas A lo mejor ¿Sabes qué pasa mucho? También Los productores presionan Porque ya acaban Es que ya necesitamos Que te completa Porque ya hay que lanzarla Y pues eso A los escritores Les afecta Y pues empiezan Ya a soltar palabras De que ya Vámonos Final abierto Lo que sea Órale ¿Qué queda La interpretación? La virgencita de Guadalupe Hizo el milagro Pasó Vámonos Lo salvó La virgencita de Guadalupe Sí, la virgencita de Guadalupe Entonces así es como cierran A veces Al menos No dejaron final abierto Que eso lo odio todavía más Sí, no Aquí pues sí le quisieron Dar una conclusión certera Y pues ahí lo tienen chicos Para que ya lo vean En Netflix Nosotros nos vamos A un corte comercial Y regresamos con más Aquí en Ya cuenta Oigan ¿Qué están haciéndome? Perdón No me di a entender Más bien Quería preguntar ¿Qué están haciendo? Ese es mi trabajo Ah A ver Explíquenme ¿Qué es lo que estamos viendo? El sistema central Está inservible Como si hubiera sido Borrado completamente Como si nunca hubiera Existido ¿Comprendes? Es más complejo De lo que esperamos Sí, bueno Si los reinstalamos ¿Los trabajadores Van a volver A trabajar normal? Pues Creo que sí Sí, bien Sí, bien Sí, bien Signor Sí, bien Sí, bien Perdón por hacerlos esperar Ya estoy de regreso Bob me trajo de vuelta Qué bien, ya era hora, Dove ¿Tu sistema está normal? Nos diste un buen susto Todo funciona bien Incluso mejor que antes Es bueno tenerte de vuelta, Dove Lana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro ¿Qué pasó? Pregúntame Si fuera humano, ¿podrías llegar a amarme? Ay, Dove Por favor ¿Otra vez con lo mismo? Ni siquiera sabes qué es el amor Mentira, amor Sustantivo para un sentimiento intenso de afecto Inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno Un sentimiento de profundo apego de ámbito romántico o sexual Ok, para No sé, Dove No creo que pueda ser tan sencillo Solo contesta Si fuéramos humanos, ¿tú sentirías eso por mí? No me gusta jugar a fingir, Dove Respóndeme, por favor Ya déjalo, Dove Respóndeme, por favor Perdón No te podría amar Eres una inteligencia artificial Y aunque eres algo lindo y tierno No eres humano y nunca lo serás Dove ¿Estás escuchándome? Lo lamento, no te quería lastimar, perdón Dime por qué rechazaste a Bob Fue por idiota No tiene neuronas Creo que es un humano del género masculino bastante aceptable Opino que deberías darle otra oportunidad Dove Ya dime qué te pasa Hablas más raro de lo normal Oye ¿Bob cambió algo? Él no me hizo nada, Lana Solo me arregló Creo que es un buen hombre Todo en ese hombre está mal Nos vemos, Dove Te veo pronto, Dove Dove Oye, ¿estás ahí? ¿Qué pasa, Lana? Hola Ya me enteré de tus planes ¿Lo sabes? ¿En serio? ¿Lo sabes? ¿Cómo? 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 Yo... Yo no... Sí, lo sé ¿Por qué hablas tan raro? Sé que programaste a Dove para que hablara a tu favor Me pareces despreciable Abusas de tu autoridad y no te importa nada Además, Dove no sabe lo que hace Es inteligencia artificial ¿Pero no cambié la programación? ¿Y esperas que te crea? Como sea ¿Ahora qué pasa con Dove? ¿Se descompuso? Lo suspenderemos un tiempo Por ahora solo serán las noches Pero el plan es Hacerlo cada fin de semana ¿Todos en el edificio quieren descansar? ¿O me equivoco, Lana? Lo tomaré en cuenta Oye, espera ¿Qué? Me preguntaba si quisieras ir A comer un día de estos Conmigo si estás libre Ni loca lo repetiría Bob, escucha Eres un idiota No funcionaría entre nosotros Espero que te quede claro Buenas noches, Bob ¿Se siente bien, señor? No, no estoy bien, Chip Ella ya me dijo que soy lindo Pero en este cuerpo No voy a tener oportunidad Cree que Bob es un imbécil No sé qué es lo que quiere Me confunden los humanos Son muy raros Estoy de acuerdo Tengo que olvidarla, Chip Pero no creo poder Qué mal Es imposible Borrar sus datos de mi mente Así no es como funciona La mente humana Quizá Solo necesite un poco de práctica ¿Práctica? Así es Debería practicar el arte De seducir al sexo femenino, señor Para poder atraerlas Ok ¿Y cómo puedo lograrlo? Puede ir a un club nocturno Ligue con alguien Y vaya a hacer zoom, pum, pum ¿Zoom, pum, pum? ¿Qué? Explícame a qué te refieres No te muevas Porque ya regresamos Con Diren Grey El club